¡Y ahora, el más esperado! ¡Aquí llega el Tavo! ¡Confinados! 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 ¡Confinaditos! ¡Nietita! ¡Puerto Rico! ¡Aquí estará Cabo de Regreso! ¡Estoy bien contento de estar con todos ustedes! ¡Gracias a Bartólogo, que está conmigo hoy! ¡Y a todo este público que ha estado tanto tiempo! ¡Preguntando por el Cabo, Noron! ¡Quiero enviarles un saludo a todos los confinados de Puerto Rico! ¡Y quiero recordarles que creo en la rehabilitación y que el Cabo está de regreso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al frente! ¡Ahí vamos, vamos a verlo! ¡Ahí va! ¡Mira la tripa! ¡Mira la tripa! ¡Guau! 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 ¡Próximo baila la tripa! ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Próximo baila la tripa! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Guau! 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 ¡Próximo ahí va! ¡Aguantan el bastón! ¡Guau! ¡Mira lo! ¡Bien! ¡Próximo ahí viene! Como bailaban la tripita, yo espero que el público se ponga de pie para bailar la tripa conmigo! ¡Maestro! ¡La tripita! ¡Vamos a ser dichas sí! ¡No lo dejes caer! ¡No lo dejes caer! ¡Ven acá mi amor! ¡Baila la tripa conmigo! ¡Ven! ¡Baila conmigo la tripa! ¡Baila conmigo la tripa! ¡Y dice así! ¡Y ahora yo digo! ¡El Wiper! ¡El Chorrito! ¡Tiene un buen chorrito! ¿Verdad? ¡Lo hizo bien! ¡Lo hizo muy bien! ¡Y ya baila! ¡Baila acá tú! ¡Baila la tripa conmigo! ¡Baila la tripa conmigo! ¡Y dice así! ¡El Wiper! ¡El Wiper! ¡Tiene un Wiper de .8! ¡Se quedó atrás! ¡El Chorrito! ¡Un aplauso también para Ana! ¡Vente por aquí! ¡Porque ahora nos pueden escribir aquí para sus saludos! ¡Pero! ¿Están cansados? ¡No! 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 Ahora les voy a cantar con mucho éxito y con mucho aprecio para este público que ha esperado tanto por este momento con Bartoro. Vamos a cantar esta linda canción. ¡Ya nos vamos! ¡Esos! ¡Checkeed really baby! Sheckeed really baby! We let it down! Come on come on! Come on com on baby now Come on baby! Walking around! Shecked really baby! We let it down! We let it down! Come on come on baby now Come on baby, walking around, walking around ¡Vilice bien duro! Chequino baby, tu inter-echo Come on, come on, come on, come on, baby Come on baby, walking around, walking around Chequino baby, tu inter-echo Come on, come on, come on, baby Las mujeres, las mujeres, las mujeres nada más Las mujeres nada más, dice Ahora vamos con los muchachos, con los muchachos Ahora vamos con los muchachos Y dice ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Ganaron los muchachos! Chequino baby, me quiero baby Confinadas, confinadas, confinadizos, quietitas Grisea Puerto Rico